Y estuvieron en todos los comentarios, todo el mundo estuvo de acuerdo con ella, que hay que apoyarla lejos del mal manejo que está haciendo Magalice Febles y que ha hecho durante los últimos años. Y yo de verdad que no entiendo que a quién hay que recurrir, señores, para cambiar esa mujer de ahí. O sea, no hay una sola candidata que asista al Ministerio de República Dominicana y quede en buenos términos con ella. Siempre tiene algo que hacer mal, mal manejo, no ayuda a las candidatas como debe de ser. No sé cómo se maneja esta organización, pero obviamente no se sabe en realidad también cómo proceden los fondos. Sí se sabe que cada participante cuando va ahí tiene que hacer un gasto inmenso, no solamente en la ropa que va a usar, los sitios que va a ir, los hoteles donde se va a quedar, si hay diferentes pueblos y demás. Sino también en la venta de boletas, la inscripción al concurso que se paga en dólares. O sea, muchísimas cosas. Entonces, nunca se ha sabido el manejo específico de esos fondos y quién pone y quién quita. Para decir que ella es absoluta. Las reglas, yo supongo que las concursantes, ok, tú estás participando, tú tienes que invertir. Exacto. Pero todo ese dinero que se recauda tiene que invertirse después en la que resulte ganadora. Pero no es así. Aún así, después de ganadora, la participante tiene que estar invirtiendo de su propio dinero. Así es. Y eso no puede ser así, de verdad que no. Muy fuerte, muy fuerte. Ay, ojalá que cambien esa mujer de ahí, de verdad que sí me tiene. Dije con los nervios, los nervios nerviosos. Hay que averiguar, señores, a dónde hay que firmar para que las salen. Yo creo que estamos haciendo eso en una ocasión. Sí, una chica que participó una vez, se reveló a través de las redes sociales, e hizo una campaña así para recaudar firmas, pero no pudo lograr nada. Yo te firme, recuerdo. Sí, hasta yo. Firmo de nuevo, no te firmo. Bueno, ojalá que quiten a Magali, señores. Pero ojalá que ustedes no se muevan de ahí, porque ahora vamos a una pausa. Pero en breve regresamos con mucho más aquí en iLuna. ¡Gracias!